Entonces yo creo que hay que entender esa sociedad plural que no se puede romper, que no podemos romper esa convivencia, que es muy importante eso, eso es un valor que lo tenemos que tener siempre muy presente y creo que con actuaciones como la de hoy no se colabora en ello. Y me pueden decir, oiga, es que estos señores han delinquido, es que estos señores han declarado la independencia unilateral de una parte del territorio español. Oiga, que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso es un problema político y hay que solucionarlo con la política. ¿Qué vamos a ganar metiéndolos en la cárcel? O sea, ahora estamos en un momento de una cierta tranquilidad, cierta, entre comillas. Yo creo que la semana pasada creo que llevábamos cinco o seis días con el independentismo dando palos de ciego. Palos de ciego, desde que no convoca elecciones Puigdemont. Se declara la independencia en el Parlamento. Una independencia estética. Reconocido por los propios independentistas, no se ha puesto en marcha ni un solo decreto de esa nueva república catalana. Es que por no hacerse no se ha bajado ni la bandera española del Palacio de la Generalitat. Todo estético, sin ningún reconocimiento internacional. Rajoy hace una jugada que todo el mundo, incluso muchos independentistas, a mí me han dicho hostia, nos ha pillado fuera de juego. Este tío ha convocado elecciones y hostia, nos ha pillado con el paso cambiado. Durante el fin de semana Puigdemont se va a Bruselas. En una jugada que muchos independentistas no han entendido. ¿Cómo consiguen otra vez agrupar y cohesionar al independentismo? Con medidas como la de hoy. Y yo no es que quiera que el independentismo se cohesione. Me da igual que se cohesione, pero joder, que no le den estos motivos para cohesionarse. ¿Por qué? Porque son motivos que nos perjudican a todos. Gracias. Gracias. Gracias.